¡Esperación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una noche de felicidad, de mucha alegría! ¡Es una noche cargado con el sentimiento! ¡Tocan y Santa Cruz! ¡Esperación! 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 ¡ациples! ¡Esperación! ¡أoy或者 visitándolo! ¡Alcestros pesados! y todos gracias a todos la morenada y la tendresía siempre vaya muy bien vivo señores como dice a ver Richard ahí un poquito girando Richard ¿estamos listos? que rico es ¿estamos listos? vamos a saludar cordialmente a la señora Felipa Mejía y pasante de las locales de Santa Cruz con cariño siempre del programa hecho en Bolivia desde la ciudad de Santa Cruz para todo el país y el mundo entero vamos vamos querido Richard Serrano dale farcho así se va y no puede nada con los cocaína y Santa Cruz vamos a seguir saludando vamos Luchito Tandy esta lo son así se va y no puede nada vamos Luchito Tandy gracias Luchito Tandy los más pesados vamos Luchito Tandy 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 ¡Gracias! 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 ¡El feliz! ¡Agen Luis de Pijos! Y... ¡Evento de Popolesa! ¡Eso fue a eso! ¡Eso fue a eso! ¡Eso fue a eso! ¡Eso fue a eso! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a saludar cordialmente a los pasantes Porfirio Salazar Con el cariño y siempre también del programa de Chopolivia ¡Arriba Porfirio! ¡Esa querido Pepe! ¡Expreste mayor de la Virgen del Carmen! ¡Arriba querido Pepe! ¡Es el sentimiento con Canis! ¡Es el sentimiento de mi corazón! ¡Cuanto se pueda que voy a llevar! ¡Aba soy de la central! ¡Quiero cantar y bailar! ¡Vamos! 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 Con la habilidad de mi corazón, con toda buena que voy a llevar, ahora soy de la senda, que no alcanza de bailar. Con la habilidad de mi corazón, con toda buena que voy a llevar, ahora soy de la senda, que no alcanza de bailar. Con la habilidad de mi corazón, con toda buena que voy a llevar, ahora soy de la senda, que no alcanza de bailar, ahora soy de la senda, que no alcanza de bailar. También no alcanza de bailar, no sacan piel, a ver, se arrande, ¿cómo esta? Sonames, 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 sonames. Con la habilidad de que vayas, un Turner, unievalie, unason, un endangerno, un Debele, habita un resulte, ita le ha hito, ita Y por qué no alcanza de bailar, como siempre. Depende de libros, que no es simplemente tan 이거able. A mí comenta, si, en la habilidad de bailar. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Fueron en el desolación! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fueron! 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 Sombrerito, bolsadito, 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 no llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. No llores más, sin sombrero, más bonita te verás. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Camparais! 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 ¡Para todos ustedes! ¡Adiagnari! ¡Camparais! ¡Sobes a pelear! ¡Adiagnari! 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 ¡Eso! ¡Les vamos a dar unos ojitos de plata! ¡Gracias, maestro! ¡Con la confianza! ¡Adiagnari! 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 ¡Vamos! ¡Dr. Boris! ¡Gracias! ¡Una dimensión para los hombres! ¡Adiagnari! 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 ¡Adiagnari!